Hola amigos, soy Dariena Muñoz y les doy la bienvenida una vez más a nuestro canal Variedades Carol TV. El kit que vamos a aprender a realizar hoy contiene unas preciosas pandoras. Es un collar muy fácil y rápido de hacer. Recuerden que lo pueden adquirir individual o en combo. Bienvenidos. Bueno, este collar es sencillamente espectacular, es elegante, es muy fácil, es económico, lo pueden dar como un obsequio, quedará súper. Lo pueden utilizar como negocio y es rapidísimo. Su mano de obra solo es de cuidado y delicadeza. Lo primero que tengo que hacer es tomar un cuero que viene en el kit. Y vamos a organizar, vamos a primero a meter un tapabola. Si ustedes esta puntita está muy gruesa para poder trabajar más rápido, pueden hacer esto, adelgazarla. Y vamos a meter esta pandorita y la vamos a cubrir con otro tapabola. Me queda así. Luego metemos otro tapabola, siempre un tapabola y vamos a intercalar con una pandora café. De esta manera. Ese es el trabajo que vamos a hacer. Una café, una verde. Una café, una verde. Yo empecé con la verde pero ustedes pueden también cambiar porque son cuatro y cuatro. Quiero que vean cómo quedan organizadas. El hecho del collar está aquí, en esta partecita. Ahora lo que hacemos es tomar un encap. Este es un terminal que se llama así, encap, que viene a la medida del cuero y yo lo voy a colocar aquí. Bueno, entonces lo primero que voy a hacer es tomar este pegante que es buenísimo, se lo recomiendo, es nuevo en variedades Carole. Es un pegado, es un secante que tiene pegado instantáneo, y se lo voy a colocar al cuero. De esta manera. y lo voy a introducir aquí. Lo vamos a hacer, a dejarlo un ratico que se seque. Aunque él es instantáneo, pero pues siempre demora un poquito. Mientras tanto, vamos a ir trabajando hacia el lado de acá para no parar el vídeo. Luego voy a empatar de este encap la cadena. Son 10 centímetros de cadena. Tomo una argolla que es resistente, gruesita, para que soporte el peso del collar. La abro de arriba hacia abajo, de esta manera. Y la voy a colocar en el encap. Y lo voy a conectar con la cadena. De esta manera. Ahí dentro. Ahora tomo la otra pinza y giro a encontrar la argolla. Yo creo que ya secó, pero entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Mientras se nos seca, seguimos trabajando por el lado de acá. Tenemos este broche. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a colocarle una argolla. En la argollita que viene aquí. Es un broche náutico, se llama. Y lo vamos a empatar con la cadena. Cerramos de la misma manera. Ahora que ya secó, nos vamos a ir al otro lado. Esta parte es importante porque si ustedes no templan bien, el cuero se va a ver. Entonces vamos. Hay algunos huequitos que vienen un poco más grandes que otros. Entonces lo que hacemos es empujar. Y vamos a pegar. Miren, ya queda oculto el cuero. No se ve. Si templamos parejo, al girar, el collar no va a girar. Va a quedar así. Entonces debemos dejar un poquito de espacio. Y solamente debemos pegar cuando el collar se encuentre en forma ovalada. No podemos pegar así porque a la hora de cerrar, tenemos que dejarle algo de movimiento al collar. Aquí vamos a cortar dejando medio centímetro. De esta manera. Y vamos a templar un poquito con la pinza punta redonda para que él salga un poquito al cuero y cuando soltemos se oculte. Y hacemos lo mismo. Le vamos a aplicar el pegante. Y le colocamos el encab. Si nos queda difícil entrar, adelgazamos un poquito. Y luego si el encab entra bien fácil. Cuando soltemos, él va a quedar así. Dejemos que seque un momentico. Y ya vamos a mirar cómo quedó. Bueno, el collar secó. Quedaron ocultos. Quedó movimiento. Coloqué la misma argolla. Es el mismo procedimiento que hice acá. Y coloqué otra argollita para sostener el broche. Y así quedó este precioso collar. Es muy fácil y rápido de hacer. Espero que lo disfruten y nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Recuerden hacer sus comentarios, darnos sus likes, decirnos qué quieren, qué no les gusta, qué desean. Tenemos despachos dentro y fuera del país. Hasta una próxima oportunidad.